Hola que tal bienvenido a este vídeo tutorial en el cual vamos a ver la etiqueta title del lenguaje html si nosotros creamos un archivo html en este caso le voy a llamar index.html y luego de eso generamos la estructura base del lenguaje html ya va a venir por defecto la etiqueta title el cual tiene una etiqueta de inicio y otra etiqueta de cierre dentro de estas dos etiquetas va el título del documento html como verás esta etiqueta va dentro de la cabecera o sea dentro de la etiqueta head y tiene que ir ahí para indicar el título del documento esta etiqueta prácticamente es para colocar el nombre de una entidad por ejemplo el nombre de tu página web puede contener caracteres de esa entidad o texto pero no podemos colocar dentro de aquí códigos el título del documento debe ser corto y preciso y prácticamente tiene que definir del documento html por ejemplo en este caso si nosotros creamos un h1 si nosotros colocamos el h1 esto es el título principal por ejemplo podemos poner html title luego de eso nosotros podemos crear otra etiqueta p para un párrafo y vamos a generar un párrafo en este caso si tú conoces la etiqueta h1 el h1 es el para indicar el título principal del artículo o el título principal del documento cuál es la diferencia con la de etiqueta title el la etiqueta title es para indicar el nombre del documento en este caso no es el título principal del artículo ni nada sino que esto es el nombre principal del documento prácticamente tiene que referirse algo del artículo en este caso yo colocaría como el título del documento podría poner title o simplemente tal cual html o también puedo poner html guión y luego de eso title de esta forma solo hay que tener mucha diferencia en el cual la etiqueta title va a contener el nombre del documento html y la etiqueta h1 es el es para indicar el título principal del artículo o para poner el título principal de nuestra página web entonces prácticamente dentro de title tiene que ir un nombre preciso tiene que ser corto referido a lo que contiene todo el documento html si nosotros actualizamos o ejecutamos esto pues vamos a tener de esta forma aquí tenemos el título y esto sería el título de nuestra página web y esto es el nombre de nuestro documento html y como verás el nombre del documento prácticamente se va a mostrar en una pestaña a cambio del título principal se va a mostrar en el contenido de la página en donde nosotros lo vamos a colocar entonces hay que tener en cuenta que la etiqueta title es muy diferente a la etiqueta h1 el h1 es para el título principal de la página o del artículo que vamos a realizar y el title es prácticamente para colocar el nombre del documento html si tú quieres saber más sobre la etiqueta title te dejo en la descripción más información sobre la etiqueta title ahora si tú quieres conocer más sobre las etiquetas de html suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación así que conmigo nos vemos en el siguiente vídeo